El primer punto para luchar contra la corrupción, lo más concreto es nosotros no pagamos un peso por un voto, ya le vamos ganando a la corrupción, ni un peso por un voto. Y después cuando llegamos al poder, ni un puesto ni un contrato para un congresista. Habitualmente me dicen, eso es imposible. Yo fui alcalde de Medellín, nosotros ganamos las elecciones en Medellín y derrotamos a las maquinarias más poderosas, dos concejales de 21, nosotros no hicimos una coalición, ni un puesto ni un contrato para ningún concejal de la ciudad. Y escogieron a la persona que querían en la Contraloría, pero con todos trabajamos. A cada uno lo llamamos a decirle, usted qué representa, de qué parte es y usted qué quiere transformar esta sociedad, quiere trabajar con nosotros, tendrá respeto y reconocimiento. No hay ningún tipo de negocio y funciona. Después lo hicimos en la Asamblea Departamental de Antioquia, ni un puesto ni un contrato para un solo diputado. A cada uno lo llamamos, no hicimos una coalición para ganar la Contraloría para que no nos vigilen y demostramos que se puede romper con ese esquema perverso que es, aportan para la campaña, me da pena utilizar una frase, un nombre, pero ya se volvió un nombre común en Colombia, cuántos votos pusieron Ñoño y Musa, cada uno 150 mil votos y después les tenían que pagar los 150 mil votos y se los tenían que pagar con puestos y contratos. Ahí está la clave de la lucha contra la corrupción y se puede hacer. Lo que nos han hecho creer es que es imposible hacerlo de otra manera porque hay que darles. ¿Y cómo se hace? De una. Ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato y se puede hacer. Nosotros somos capaces de hacerlo. Gracias.